Hola a todos y bienvenidos una vez más aquí a Splash Magazine Games. Ya sabéis, la información del mundo de los videojuegos está en rojo vivo y nosotros vamos a repasar todos y cada uno de los datos que se han ido dando de los distintos videojuegos, de las distintas consolas. Vamos a dar mucha información, así que agarraos fuerte porque estas son las noticias más importantes que se han dado en el mundo de los videojuegos durante, digamos, estas últimas 24 horas. Esperemos que lo disfrutéis. Comenzamos Splash Magazine Games. Segundo día de la semana en Splash Magazine Games y como siempre, aquí os traemos las noticias más importantes del mundo de los videojuegos. Noticias como estas que vamos a tratar en el programa de hoy. Han aparecido nuevas informaciones sobre Fallout 4 y es que el juego podría estar ambientado en la ciudad de Boston. Una vez más hablamos de ese nuevo lavado de cara de Lara Croft. Hablamos del nuevo Tomb Raider y en este caso de los puzles que nos encontraremos en el juego. Conocemos más datos sobre la nueva Lara Croft. Y gran noticia para los jugones de PC, porque van a poder disfrutar Metal Gear Rising Revengeings. Al menos eso es lo que tienen previsto hacer los creadores del juego, lanzarlo en PC. Además, hoy en Splash Magazine Games disfrutaremos de nuevas imágenes de esa sexta parte de Resident Evil. En este caso son nuevas imágenes en las que vemos a Chris Redfield enfrentándose a un enemigo final. Creedme, no tiene ningún desperdicio. Y por fin, aparecen nuevos datos, nuevas imágenes sobre Grand Theft Auto V. Uno de los juegos de los que más noticias buscan los jugones. Y uno de los juegos que más se están haciendo derrogar. Toda la información sobre Grand Theft Auto V hoy aquí en Splash Magazine Games. Los que tienen que estar muy atentos también son todos aquellos seguidores de Kratos de God of War. Porque vamos a hablar de cómo se va a mostrar este nuevo Kratos en God of War Ascension. Y malísima noticia para los jugadores de PS Vita, la nueva portátil de Sony. Al parecer, Metal Gear Rising Ribbon Jeans no va a ser posible en esta consola. Las razones las descubrimos en el programa de hoy. Y no le quitéis la vista a este juego, se trata de Guardianes de la Tierra Media. Estamos hablando de un juego de distribución digital. Un juego basado en el universo del Señor de los Anillos que va a ser lanzado con la película El Hobby. Toda la información y las imágenes en Splash Magazine Games. Además, vamos a repasar todos los luchadores de WWE 13. Se ha mostrado un nuevo vídeo, un nuevo vídeo que nos ha facilitado THQ. En el que hemos podido conocer mucha más información acerca de este juego. La lucha está a punto de comenzar y también nuestro programa. Así que quedaros porque comenzamos Splash Magazine Games. Bueno, y comenzamos hablando de un juego que, por cierto, no suelo dar muchas noticias de este tipo de juegos. Pero en este caso me lo ha pedido uno de los suscriptores y, bueno, me lo pidió hace tiempo. Y justamente aparecían durante las últimas horas un nuevo vídeo. Y es que los luchadores de WWE 13 se han mostrado en vídeo. Ya sabéis, es el juego de lucha de THQ. Y THQ nos ha presentado un vídeo con la plantilla completa de personajes que vamos a poder ver en este WWE. Muy atentos, amantes de la lucha, porque se ha presentado un nuevo vídeo de WWE 13. Y es que por fin podemos ver imágenes en movimiento de todos y cada uno de los luchadores que podremos ver en esta nueva parte del juego. Una nueva entrega repleta de lucha. En este caso la compañía THQ nos presenta un vídeo con una plantilla. Una plantilla completa de personajes para WWE 13. Si bien es cierto que la compañía ya había hablado de estos personajes el pasado fin de semana. Pero en este caso podemos verlos por fin en completo movimiento. Estamos hablando de una lista que incluye luchadores y luchadoras actuales, así como un catálogo increíble de luchadores. Y es que no nos van a faltar opciones para seleccionar a nuestro luchador preferido. Recordamos que hace unas semanas THQ nos presentaba también la característica WWE Live. Una característica que perseguía un único objetivo. El de conseguir un sonido que consiga reproducir el sonido de un auténtico combate de WWE. Mejorando la sensación de inmersión en el espectáculo que ofrece el videojuego. Por el momento disfrutad de estas increíbles imágenes. Y por cierto, centraros en ver las nuevas animaciones que se han desarrollado para mejorar el sistema de enlace de movimientos de los personajes. Sin lugar a dudas, gran noticia la de este WWE 13. Y ahora vamos a hablar de ese nuevo juego que se prepara de El Señor de los Anillos. Estamos hablando de Guardianes de la Tierra Media. Y es que se han reunido un montón de profesionales para probar este título, este Guardianes de la Tierra Media. Ya os digo, Warner Bros. nos presenta un nuevo video, que no os podéis perder, un nuevo video de Guardianes de la Tierra Media. Que es un juego desarrollado para la distribución digital, eso sí. Momento ahora de marcharnos de cabeza al mundo del Señor de los Anillos. Y nos adentramos en Guardianes de la Tierra Media. Y es que este es el título del nuevo juego que está desarrollando Monolith para su distribución digital. Este juego ya ha sido probado por auténticos profesionales. Este título tenía que ponerse a prueba. Y los mejores jugadores ya lo han hecho. Lo han probado. Y de este modo, Warner Bros. ha presentado un nuevo video. No os perdáis estas imágenes porque son imágenes sacadas de Guardianes de la Tierra Media. Hablamos de un juego basado en la saga El Señor de los Anillos va a ser lanzado junto a la película del Hobbit. Un juego que aparecerá en distribución digital en Xbox Live Arcade y en PlayStation Network. En cuanto a su desarrollo, consiste en un juego multijugador en el que dos equipos de cinco jugadores van a tener que enfrentarse en una arena. Hay quienes ya comparan este nuevo Guardianes de la Tierra Media con juegos del calibre de League of Legends. El famoso LOL. Ese juego que tiene enganchados a tantos jugadores como Gabby Cham, Psycho Killer o incluso Rubotronic. Lo cierto es que este nuevo Guardianes de la Tierra Media nos va a permitir jugar con los personajes más conocidos de la saga del Señor de los Anillos. Y es que estamos hablando de personajes como Gandalf o Gollum. Todo ello en combates de 5 contra 5. No le quitéis la vista a este título porque puede convertirse en el futuro LOL. Y nos vamos con malas noticias y en este caso malas noticias en torno a ese videojuego Metal Gear Rising Revengeance para PS Vita. ¿Por qué? Porque simplemente no va a aparecer. Y es que el productor de Metal Gear Rising Revengeance ha dicho PS Vita no es lo suficientemente potente para este juego. Por eso no llegará a esta plataforma. Los poseedores de la PS Vita, la nueva portátil de Sony, estaban muy contentos durante los últimos días. Y es que en la pasada Gamescom se han anunciado auténticos bombazos para esta portátil. Lo cierto es que hoy mismo amanecían bastante tristes. Y es que echemos la vista atrás porque hace tiempo se dijo que aparecería Metal Gear Rising Revengeance en PS Vita. Pero el productor de este título ha hablado y ha dejado las cosas muy claras. Ha dicho PS Vita no es lo suficientemente potente para este juego. Por esta razón no va a llegar a esta plataforma. Además, Kojima Productions ha explicado el motivo por el que Metal Gear Rising Revengeance no va a llegar a PS Vita. Atentos a las palabras. Por supuesto, nos gustaría crear una versión del juego para PlayStation Vita. Pero desafortunadamente, Metal Gear Rising está ya forzando los límites de PlayStation 3 y Xbox 360. Y PS Vita simplemente no es lo suficientemente potente para este juego. Una auténtica lástima ya que todos los jugadores de PS Vita ya se estaban frotando las manos. Ya estaban pensando en tumbarse a la Bartola a jugar con su PS Vita a Metal Gear Rising Revengeance. Por último, deciros que Metal Gear Rising Revengeance va a ser lanzado en PlayStation 3 y Xbox 360 en febrero del año que viene. Pero ojo, porque otra de las noticias del programa de hoy es que podría aparecer en PC. Y hablamos ahora de otro de los grandes juegos que se esperan para PlayStation 3. Uno de los juegos que van a poner el sello final, digamos, a la última etapa de grandes bombazos en la tercera PlayStation de Sony. Estamos hablando de God of War Ascension. Y en este caso hablamos de Kratos. Porque en esta entrega se va a mostrar un poquito contrario a matar civiles. Y es que así, Sony Santa Mónica lo ha dicho. Que este Kratos de God of War Ascension es un personaje algo diferente al que ya conocemos de los juegos originales. Momento ahora de hablar de otra de las joyas que van a coronar los últimos coletazos de PlayStation 3. Hablamos de la gran promesa de Sony para el próximo año, God of War Ascension. Y en este caso vamos a profundizar un poquito más en la información que se ha dado sobre el protagonista de este nuevo God of War. Y es que Sony Santa Mónica ha dicho que el Kratos de God of War Ascension va a ser un personaje algo diferente al que conocemos de la anterior trilogía. Por supuesto, también va a ser diferente al que ya hemos visto en los juegos de PSP. En God of War Ascension nos encontraremos con un Kratos que todavía no es un monstruo. Recordamos que en anteriores juegos este monstruo no tenía ningún tipo de sentimiento. Kratos simplemente quería matar a todo lo que se le ponía por delante. En esta ocasión no va a ser así. Él tiene sentimientos. No va a matar a civiles inocentes. O al menos su moral no se lo permite. Atentos a las palabras de los responsables del juego. Por ejemplo, si hubiera un chico que está contra una pared porque la tuviéramos que pasar en un incendio, Kratos simplemente le mataría y continuaría. Pero el Kratos de este juego intentaría apartar al chico primero antes de continuar. Además ha dicho lo siguiente. Él no intentaría matarle para continuar. Es un general espartano. Ha matado a cientos y cientos de personas. Pero en el caso de los civiles todavía no ha matado ninguno. Los únicos que matan civiles son las bestias que pelean contra él. Y queremos volver a eso. Bueno, chicos y chicas, ya sabéis, en God of War Ascension nos vamos a encontrar con un Kratos bastante, bastante descafeinado. Un Kratos más light. Que se anden con mucho cuidado los de Sony porque puede que esto a los fans les disguste bastante. Al igual que está pasando con ese DMC de Devil May Cry. Y bueno, ya era hora de que apareciese esto. Y es que ahora sí son oficiales. Son las nuevas imágenes de Grand Theft Auto V. Imágenes que nos muestran tres tipos de vehículos. Y ya os digo, en este caso Rockstar ha distribuido estas imágenes. Por tanto, ya estamos hablando de imágenes oficiales de esa quinta parte de Grand Theft Auto. Una parte muy esperada. Un juego muy esperado del que no se dijo prácticamente, bueno, prácticamente no. Es que no se dijo nada en el pasado E3. En la Gamescom tampoco ha estado presente. Y ahora sí, Rockstar comienza a lanzar cositas. Nos ha mostrado primeramente estas tres imágenes. Vamos a verlas detalladamente porque merece la pena. Y por fin, aparecen nuevas imágenes, nuevos datos, nuevo rastro de que existe ese Grand Theft Auto V. En este caso, nuevas imágenes. Imágenes con las que hemos podido conocer tres tipos de vehículos nuevos. No les quitéis el ojo a estas tres nuevas imágenes de Grand Theft Auto V. Y es que son imágenes distribuidas directamente desde Rockstar. Por tanto, son imágenes oficiales. No estamos hablando de rumores. Como podéis ver, hay varios tipos de vehículos. Vehículos que podremos usar en esta nueva entrega. No van a faltar los coches deportivos, las bicicletas y los aviones. Desde luego, la calidad gráfica del título promete bastante a juzgar por estas imágenes. Poco a poco vamos conociendo más datos sobre esta quinta parte de Grand Theft Auto. Un juego del que se han dicho muchas cosas, pero casi todo rumores y habladurías. Veremos si poco a poco conocemos más datos. De momento, no se sabe fecha para su lanzamiento. Aunque si hacemos caso a los rumores, sabríamos que llegaría antes de marzo del próximo año. Además, por el momento, se ha dicho que aparecerá en Xbox 360, PlayStation 3 y PC. Aunque también se ha rumoreado que habría una versión especial para Wii U. Versión especial con mayor capacidad gráfica e incluso un control adaptado. Estaremos al tanto de las últimas novedades en torno a este juego. Y ahora nos vamos con Resident Evil 6. Si es que hay nuevas imágenes, se pertenecen a uno de los, digamos, de los gameplays que se mostraron justo al final de esa Gamescom 2012. En este caso, vemos a Chris Redfield como personaje protagonista de este gameplay. Y se está enfrentando a una terrible serpiente, un terrible monstruo que ya vimos en algún que otro tráiler. Pero esta vez lo vemos en gameplay. Atentos a este gameplay de este enfrentamiento con este monstruo porque es impresionante la calidad técnica de esta sexta parte de Resident Evil. Yo todavía estoy impresionado de cómo Xbox 360 y PlayStation 3 pueden llegar a mover un juego así. Bueno, pues ahí lo estamos viendo. Son las imágenes de ese último tráiler, último gameplay, de hecho, que se ha presentado en la Gamescom. Se pudo ver durante los últimos días de la Gamescom. Y podemos ver el enfrentamiento de Chris Redfield con su equipo, con uno de los jefes finales. En este caso, estamos hablando de esa serpiente, serpiente que ya habíamos visto anteriormente. Y bueno, que, fijaos los dientes que tiene, la transformación que tiene debido al virus. Incluso le sale por ahí dentro una lengua espantosa. Se vuelve invisible la serpiente también, lo cual, digamos, que va a complicar las cosas a la hora de enfrentarnos a ella. Y bueno, pues ahí podemos ver, como siempre, seguimos observando el movimiento de la cámara espectacular en este Resident Evil 6. Y me quedo callado porque, ya os digo, el monstruo me parece increíble la pinta que tiene. Seguramente, si nos muerda, nos envenene. Apostaría a lo que fuera porque, bueno, a mí me recuerda mucho a esa serpiente que ya veíamos en la primera parte de Resident Evil. Y bueno, pues ahí vemos a Chris apuntando porque, desde luego, no sabemos por dónde va a salir ese monstruo, esa serpiente. Que, como ya os digo, tiene un poder de invisibilidad. Así que hay que estar prevenidos para cualquier cosa. Si veis, nos da sustos de vez en cuando. Va desapareciendo. Y también podemos analizar, bueno, el menú de armas que ya lo hemos visto en más gameplays. Todo bastante innovador, bastante modernito. Y fíjate que, para ser una parte de acción de Chris Redfield, sí que me está recordando, me está recordando bastante a lo que es la atmósfera de Resident Evil. A pesar de que hay compañeros por ahí, que, por cierto, no le están ayudando mucho, por lo que estoy viendo. Desde luego, ya os digo que, como todos los jefes sean como este, el juego va a tener mucha chicha. Menudos bocaos que le está pegando a Chris. Lo que no entiendo es cómo todavía no le ha matado. Y ahí le acabamos de ver que se ha tomado algo. Yo creo que se acaba de curar la salud. Es que es increíble los efectos cuando desaparece el monstruo, ya os digo. Fijaos cómo se mueve. Y la transparencia, de repente. Qué bien creado está todo. Bueno, y ahí desaparece. Por un agujero. Y no sé si podremos entrar ahí. Efectivamente, ahí se agacha él. Se mete dentro de ese agujero. Y vuelve a aparecer esa serpiente. Le coge, le arrastra. Bueno, bueno, es impresionante. Ya os digo las imágenes. A mí me están dejando con la boca abierta. No sé a vosotros. Son las últimas imágenes, como ya he dicho, que se han mostrado en la pasada Gamescom de Alemania. La semana pasada se mostraba. Este es el último vídeo que se mostraba de esta sexta parte de Resident Evil. Ya sabéis que este juego lo vais a tener disponible a partir del próximo 2 de octubre. Y nos vamos con más Metal Gear Rising. Y es que Kojima Productions va a estudiar poder lanzar la versión de este Metal Gear Rising Revengeance en PC. Eso sí, después de que lo haya lanzado primero en consolas. Ha dicho que está considerando seriamente la posibilidad. Así que posiblemente los jugadores de PC también puedan jugar a ese Metal Gear Rising Revengeance. Un juego que ya os digo que yo creo que va a ser alucinante. O al menos las imágenes que hemos podido ver en la Gamescom son increíbles. Ya hemos hablado hoy de Metal Gear Rising Revengeance. Pero no precisamente para dar buenas noticias. Ya que cancelaban la versión de PS Vita. O al menos eso es lo que nos dicen sus creadores. Una versión que no sería posible debido a la alta potencia que exige este videojuego. Un juego que ya nos han dicho que pone en graves aprietos a PlayStation 3. Así que podríamos estar hablando del juego que mayor potencia gráfica correría en una consola de Sony de sobremesa. En este caso hablamos porque Kojima Productions estudiará lanzar una versión para PC de Metal Gear Rising Revengeance. Eso sí, lo haría después de haberse lanzado en consolas. Atentos a sus palabras porque han dicho, ahora mismo estamos haciendo todo lo que podemos para completar al mismo tiempo la versión de PlayStation 3 y Xbox 360. Respecto a la versión de PC, ¿contemplaremos hacerla o no una vez lleguemos a esta meta de completar las versiones de PlayStation 3 y Xbox 360? Es una pregunta que nos han hecho un montón de usuarios, especialmente de Europa. ¿Es algo que realmente demanda el mercado europeo? Así que ya sabéis, seguramente llegue una versión de ese Metal Gear Rising Revengeance a PC. Además, los chicos de Kojima Productions también han dicho que están teniendo serios problemas en el desarrollo de la versión de Xbox 360. Tienen toda la intención de que el juego quede tan pulido como PlayStation 3, aunque no aseguran que esto vaya a ser posible debido a la arquitectura de la consola de Microsoft. Y es que hay que recordar que este equipo está muy acostumbrado a programar para PlayStation 3. No hay más que mirar las grandezas que hicieron con la cuarta parte de Metal Gear Solid. De lo que no cabe duda es de que si finalmente aparece una versión para PC de este nuevo Metal Gear Rising Revengeance, sería la versión con mayor potencial gráfico. Y bueno, toca el turno de hablar de Lara Croft y ese lavado de cara. Y es que Lara Croft también sufre un lavado de cara, aunque está siendo bastante bien visto por los fans. No como en el caso de Dante con ese Devil May Cry, esa nueva versión, ese nuevo DMC. Pero bueno, ahora hablamos de Lara Croft y en este caso es noticia porque se ha dicho que los puzles también van a ver una especie de reinicio en esta nueva saga de Tomb Raider. La presencia va a seguir siendo muy importante, la presencia de puzles. Todo esto son palabras de Carl Stewart. Un personaje, bueno, un personaje no, una persona es el director de la marca Tomb Raider. Y ha dicho unas cuantas cosas que pueden interesarnos, sobre todo si somos fans de Tomb Raider. Y ahora toca hablar de Lara Croft. Y como siempre decimos aquí, ese nuevo lavado de cara que le están haciendo. Y es que la saga Tomb Raider está sufriendo un completo reinicio en todos sus aspectos. Lo último que se ha dicho es que los puzles también van a tener un auténtico reinicio en este nuevo Tomb Raider. Eso sí, dicen que la presencia de puzles va a seguir siendo muy importante. Así lo ha revelado el director de la marca Tomb Raider, Carl Stewart. Ha dicho que el nuevo juego protagonizado por la joven Lara Croft va a tener como uno de los elementos más importantes los puzles. Pero que van a tener un reinicio. Prestad atención a sus palabras. Nos hemos asegurado de seguir los pilares que hicieron que Tomb Raider fuese tan especial durante tantos años. La clave estaba en resolver puzles, el combate y la exploración. Ahora con esta reimaginación le hemos dado un giro de tuerca al papel que la inteligente y capaz Lara juega en los puzles. La clave está en las situaciones. Esas personas han vivido durante muchos años en la isla y han usado esos artefactos, esos sistemas industriales para ser capaces de trabajar y vivir en la isla. Lara va a tener que sobreponerse a todos esos obstáculos. Ya sabéis, puzles o el entorno e incluso la comprensión del mundo en el que se encuentra. Con todo ello será capaz de solucionar y evitar todo tipo de problemas. Y por último ha dicho una frase concluyente y es que Stewart ha dicho es la herencia de Lara Croft. Y terminamos con un notición. Y es que ya hay más datos sobre ese Fallout 4. Esa cuarta parte que bueno, primero se dijo que sería para Xbox 720. Después dijeron que no, que aparecería en las actuales consolas de la actual generación. Pero bueno, de momento lo que sabemos es que Fallout 4 podría estar ambientado en la ciudad de Boston. Aunque de momento, eso sí, no hay ningún tipo de prueba. Atentos. Ayer saltaba una noticia sobre lo que podríamos ver en la cuarta parte de Fallout. Y es que se decía que Fallout 4 podría estar ambientado en la ciudad de Boston. Eso sí, hay que decir que de momento no hay ninguna prueba sólida que demuestre lo que se ha dicho. Esto ha sido explicado por un usuario llamado Rebid. Pero como ya he dicho, no ha ofrecido ningún tipo de prueba que demuestre lo que está diciendo. Según han contado, la nueva entrega de Fallout 4 tendría lugar en Boston, Massachusetts. En estos momentos estaría actualmente en una fase de investigación de todo el terreno que podría aparecer en el videojuego. Bifis Day estaría colaborando con el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Por último, recordamos que Fallout 3 tuvo lugar en la ciudad de Washington, D.C. Y en el último y reciente Fallout New Vegas nos encontrábamos con parte de la costa oeste. Si hacemos caso a la historia de Fallout, nos daremos cuenta de que en Boston se encontraba la tecnología más avanzada del mundo. De momento nos quedamos con estas pistas, estos nuevos datos aparecidos de la cuarta parte de Fallout. Y bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Estas han sido las noticias más importantes de las últimas 24 horas en cuanto al mundo de los videojuegos. Ya sabéis que mañana, por supuesto, tenéis aquí otra cita en Splash Magazine Games. Yo os espero, chicos. Ya sabéis que el like y el favorito os ayudan muchísimo. Así que, por favor, vamos a intentar difundir los videos. Sobre todo porque hay veces que Splash Magazine Games se sube a unas horas que no son normales. Y esto es porque, ya os digo, no tiene una duración exacta. De hecho, el programa de ayer, si os fijáis, tiene 45 minutos de duración. Y eso prácticamente duplica los tiempos de renderizado, los tiempos de subida y muchas más cosas. Pero bueno, vamos a intentar entre todos apoyar el programa. Vamos a intentar seguir trabajando. Yo, por lo menos, voy a seguir trabajando para ofreceros la información más importante que se va dando en el mundo de los videojuegos. Y nada, ya sabéis, jugar un poquito y no dejéis de pasaros esos juegos. No dejéis de experimentar emociones en este mundo que tanto nos gusta a todos. El mundo de los videojuegos. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!